Jorge Real es uno de los periodistas más verborrágicos del país y eso queda evidenciado en la manera de contar cada noticia. En las últimas horas, el exconductor de intrusos quedó muy mal parado tras los dichos de Patricio, el hermano de Susana Jiménez. Recordemos que el músico y el periodista, hace un tiempo, protagonizaron un escándalo mediático. No sé cómo se llama, es un bueno para nada. El hermano de Susana Jiménez. En la vida uno puede ser inútil, todos lo somos para algo, pero se puede superar con perseverancia y laburo. Expresó el periodista en la pantalla de América TV. Ayer, Patricio Jiménez llegó al país y habló de Jorge Real en LAM. El ciclo que conduce Ángel de Brito. En un momento de la charla, el cronista de LAM le comentó cómo se toma el mote de vago que le pusieron. Cabe mencionar que Jorge Real en varias ocasiones dijo que Patricio vive a costillas de su hermana, Susana Jiménez. Al hablar sobre su sobrenombre. El cantante expresó, gané el cantando, tuve una agencia de publicidad y de música. Que yo no sea ambicioso soy. Mi fin no es ser el tipo más conocido del mundo. Al hablar de las críticas de Jorge Real, él. Hermano de Susana manifestó, es por su desesperación porque hoy no es nadie y está tirando petardos por todos lados. Para salvarse. Es un tipo que no respeta a nadie, no respeta los códigos y critica a todo el mundo. Me parece una mala persona y ahora lo puedo decir. Antes yo me callaba la boca. Al finalizar la entrevista, Patricio no tuvo piedad con Jorge Real. Al hablar de la personalidad del conductor de Argenzuela, el músico señaló, me cae mal. Me parece un mal tipo. Es alguien a quien le hubiese gustado ser periodista.